Amigos de once, qué gusto saludarles. Buenas tardes desde la Terminal B del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, donde hace unos momentos el Real Madrid Femenino ya está en tierra de Reggio Montanas. Llegó, repartió autógrafos, repartió sonrisas, sintieron el calor Reggio Montano, entre otras cuestiones. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir con el equipo Merengue? Bueno, de entrada, le reitero, ya llegó a tierra Reggio Montanas, repartió autógrafos y fotografías a dos aficionadas que estaban esperando ansiosamente a Kenti Robles, que, a ver, sonrisas por estar en su tierra, pero también un poco tímida, incluso sus compañeras ahí, por ahí le daban, como si es en España, un cachondeo, le hacían algunas bromas de que saludara a la cámara, que saludara a los fans, y por supuesto a la prensa que estaba esperando la llegada de las merengues. Carla Camacho, por ejemplo, surgía de la fábrica, repartió también sonrisas y fotografías, al igual que la futbolista que está llamada a ser una de las mejores en los próximos años del Orbe, Linda Caicedo. ¿Qué es lo que va a pasar con el equipo Merengue? A ver, habrá conferencia de prensa con el director técnico y alguna futbolista en su hotel de concentración, después entrenarán en las instalaciones del SEDECO esta tarde, luego lunes 28 de agosto, otro entrenamiento por la tarde en las instalaciones del SEDECO, en donde habrá acceso a la prensa, y por supuesto el próximo 29 de agosto, el partido frente a Tigres Femenil en el Estadio Universitario a las 20 horas. Ya sabe que la cobertura del paso del Real Madrid por Tierra y Región Montanas, y por supuesto en CDMX, 11DMX y 11Diario.com. El reporte con Gilberto Galván.